Querido hermano, hermano que está haciendo esta oración, yo te invito para que seamos perseverantes porque para Dios no hay nada imposible. Es que la oración tiene poder, queridos hermanos, y toda oración que hagamos, Dios siempre la responde. En el tiempo de Él, pero la responde. Ojalá que esta oración la pudiéramos hacer tres veces al día y no desistir de hacer la oración, no desanimarnos, sino seguir firmes porque Dios tiene cosas grandes para nosotros a través de nuestras oraciones. Siempre conseguimos milagros. Hagamos esta oración con todo nuestro corazón. Me lleno de tu amor. Bendice hoy mi vida con sabiduría e inteligencia. Concédeme al igual que a nuestros padres, una tierra fértil, sana, donde progresemos y alcancemos nuestro sustento. Haznos descubrir siempre que eres tú y no nuestro poder quien nutra la fuerza para crear las riquezas, como dice tu palabra. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Padre amado, sé que tú deseas lo mejor para mí. Como dice la palabra, mi deseo es que prosperes en todo, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Por eso, hoy quiero llenarme de ti y creer en todas tus promesas, que sea bendecido y su bendición sea para otros. Me apropio de tu promesa que dice con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Señor Jesús, ahora prospera mi alma, limpia mi mente para cambiar mi manera de vivir. Como dice tu palabra, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hoy reconozco, Señor, que todo es tuyo, que todo viene de ti, para que yo disfrute de toda clase de bendiciones. Reconozco que no he sido un administrador fiel. Las deudas pesan sobre mí y tornam difícil mi vida. Señor, desata con tu poder las bendiciones que he retenido. Permíteme alcanzar la gracia de ser liberado de estas fuerzas malignas que amargan mi caminar diario. Permíteme romper la maldición de ruina dándome lo que me pertenece. Señor, quiero confiarte a cada uno de mis deudores y acreedores. Tú los conoces y me conoces. Visítanos con la dulzura de tu gracia y empapa de tu poder toda nuestra economía. ahora me apropio de la promesa que hice. Por lo tanto, mi Dios le dará a ustedes todo lo que les falta. Señor, prosperanos y abre las puertas y ventanas del cielo para que la abundancia llegue. Pues la palabra dice el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Ahora te pido, Señor, que con tu poder logremos con tus bendiciones romper las ataduras que nos impiden liberarnos de lo que adeudo y de lo que me adeuda. Sobreabúndanos, Señor, y haz que desde nuestro corazón el mayor tesoro de tu vida. Como dice la palabra, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrán por añadirlo. Permíteme disfrutar de la vida que proviene de ti y que mi dinero sea un medio para alabarte, bendecirte, glorificarte, prolongando tu amor al compartir contigo y con mis hermanos los pobres de lo mucho que me das cada día. Amén. Padre bendito, yo soy tu hijo. Hoy vengo a ti para pedirte que me ayudes a soltarme de estas ataduras de deudas. Tú conoces mis fracasos y sé que quieres ayudarme. Siempre tú quieres bendecirnos, por eso hoy reclamo esta promesa. Si Dios no nos negó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su hijo todas las cosas? Renuncio a las deudas, a la miseria, al fracaso, al desempleo, a la ruina. Tu palabra nos dice que las deudas no son de Dios. Por lo tanto, no admito en mi economía este flagelo. Tu palabra nos dice no tengan deudas con nadie. me apropio de tu palabra que dice Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. sé que estas deudas me están opiniendo puesto que el temor angustio la depresión se están apoderando de mí y sé que nada esto viene de ti. Te entrego estas deudas y en el nombre de Jesús y con la poderosa sangre de Jesús destruyo las echo afuera de mi casa fuera de mi negocio fuera de mi trabajo que nunca más vuelvan a mí a mi familia y me apropio de la palabra que dice Cristo nos dio libertad para que seamos libres por lo tanto manténganse ustedes firme en esta libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Permite que en este día mis proyectos y mis planes sean alcanzados por tu bendición que tu gloria se extienda sobre mí y mi familia. pues tú me dices entonces si me llamas yo te responderé si gritas pidiendo ayuda yo te diré aquí estoy Amén. sin amor todo pierde su esplendor guíame Espíritu de Dios guíame lléname Espíritu de Dios lléname guíame Espíritu de Dios guíame lléname Espíritu de Dios lléname allá en el sendero queridos hermanos quiero invitarles para que esta oración la hagan mínimo tres veces al día ¿por qué? porque está cargada de promesas bíblicas y la palabra de Dios sana libera transforma la palabra de Dios da vida lo cambia todo a nuestro favor y ojalá lo hagan mínimo cuarenta días queridos hermanos porque el Señor es grande y maravilloso y a través de la oración nos concede toda clase de bendiciones quiero invitarte querido hermano hermana que nos apoyen colocando un comentario ¿para qué? para que nos estimulen para seguir subiendo más videos de nuestro canal fundación casa de oración marimaculada y así ayudar al mundo entero todos estos videos de sanación liberación y toda clase de oraciones sé que son millones que están beneficiándose el comentario puede ser esta frase señor te doy gracias porque tú me vas a liberar de la ruina de las deudas de toda atadura y sobre mí caerán toda clase de bendiciones también te invito hermano que compartan este video con muchas personas para que ellos también reciban toda clase de bendiciones que es lo que Dios quiere para nosotros si tienen peticiones especiales para que nosotros oremos todos los días por sus necesidades pueden enviarnos la al whatsapp 304 20 56 4 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com o al número de nuestra librería 3 66 16 59 que estamos en Bogotá Colombia que el señor los bendiga muchas personas han enviado su testimonio diciendo que a través de esta oración sus vidas fueron transformadas cambiadas para su bien y que sobre ellos han caído lluvia de bendiciones 25 30 30 31 31 32